La chingada, gente los ping-pong, ella se quiere alborotar Se divierte así en francés, y no bailes la demás Se divierte en finlandesa, y él se tumba Y si nos baila en inglesa, se le meten a todo el par Que se vuelva loco, a dejar por lo que sí La chingada está alborotar, que ahora vaya el cha, cha, cha Pero que mira como viene Cachiquita, moviendo la cinturita La chingada está alborotar, que ahora vaya el cha, cha, cha La chingada sea como tú, y el cha, cha, cha ya lo baila Tengo una rumbita, baila, baila, baila Muchacha bonita, que linda, que linda, que linda La ruta caliente es negra La chingada está alborotar, que ahora vaya el cha, 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 cha ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!